hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrota a la creencia nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, la mejor página para conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrota a la creencia sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando cómo trabajarla cómo registrar nuestra cuenta cómo empezar a poner un link etc y aquí en derrota a la crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda puedo pinchar y ver también cómo registrar nuestra cuenta cómo empezar a trabajarla cómo empezar a poner un link en muchísimos vídeos más son muy cortos y os aconsejo que lo veáis y aquí en derrota a la crisis también aquí arriba pone conferencias podemos pinchar y ver las conferencias que están grabadas también todos los martes a las 8 menos 10 hora española tenemos conferencia con sergio p polar de derrota a crisis que nos explica las herramientas como con ser referido cómo empezar a ganar dinero y ese tercero nos da muchísimos consejos los aconsejos que asistáis si no sabéis en qué a qué hora es vuestro país me lo pregunté debajo del vídeo os contestaré con muchísimo gusto bueno y dicho esto el vídeo de hoy vamos a ver el ranking actualizado de las 10 mejores páginas que hay a quien derrota la crisis y creemos que son las 10 mejores páginas bueno dicho esto iremos un poquito más para abajo y vamos a ver la primera página que es clic sense clic sense lleva muchísimos años lleva unos nueve años aproximadamente fidelidad pagando todos los usuarios en el cual podemos ganar dinero viendo anuncios haciendo tareas haciendo encuestas con el bonus diario también vamos a ganar dinero hay muchísimas formas de ganar dinero y aparte os aconsejo que compréis la membresía premium que es muy importante que nada más con los anuncios vamos a sacarle rentabilidad este en primer lugar este no se baja del carro este siempre está ahí en segundo lugar están neobux neobux también lleva unos ocho años aproximadamente fidelidad y siempre para todos sus usuarios una de las páginas más estable que se conoce en la actualidad y fijarse hoy en día no es muy corriente que las páginas duren tanto tiempo en clicense la diferencia es que ha dejado paypal ha dejado de trabajar con clicense paypal está dejando está hablando con todas las páginas entonces hay otros procesadores que son muy interesantes podéis por ejemplo paisa que es por donde yo voy a cobrar bueno en tercer lugar esta es calclic calclic lleva más o menos siete años también y es una ptc es valida para todo el mundo igual como clicense y neobux y esta si paga por paypal eso es muy importante que a muchos de ustedes os guste entonces ésta vale para todo el mundo valida para todo el mundo y clicense también ahora la cuarta es houses éste la hemos metido aquí aunque sea una una página de inversión inmobiliaria porque actualmente goza de un buen estado valida para todo el mundo en el cual el mínimo de inversión son 50 euros pero no se lo invertimos 50 euros nos van a dar a la página 25 euros si invitamos una persona nada más con que inviertamos nos van a dar el interés referido si no invertimos no podemos invitar a nadie invertimos 50 euros nos darán 25 si nosotros invitamos una persona y esa persona realiza su primera inversión de 50 euros nos van a dar 25 euros no sólo y 25 euros nada más con una persona ya hemos recuperado la inversión inicial eso es muy importante amigos entonces sigamos para abajo y en este lugar en el quinto hemos puesto es para el país para el 5 un portal válido para todo el mundo como las 4 anteriores y éste con el mínimo de pago por paypal de 5 cuando son los 5 dólares aquí lo único que tenemos que hacer son tareas que nos van indicando la página y ésta le están sacando todo el mundo una mucha rentabilidad a esta página y ésta le están sacando muchísimo dinero por eso lo tenemos aquí ahora en sexto lugar tenemos sub más clicks esto es una página de berry mail lleva más de 6 años en línea pagando y tiene 10 niveles referidos tan sólo el mínimo para solicitar el pago es de tan sólo 10 dólares para que no sepáis si queréis saber más sobre las páginas nada más podéis pinchar aquí pinchar y os llevará a la página para que lo sepáis bueno en cierto lugar está la encuesta para tu país hay una selección de las mejores páginas para ganar dinero haciendo encuestas a muchos de ustedes os gusta para si queréis hacer de otros países que no sea el vuestro aquí en derrota la crisis en derrota la crisis en ayuda aquí cambiar ip podemos mirar y hay para cambiar ip es un vpn para que podáis hacer encuestas pero leerlo muy bien porque nada más va a servir para hacer encuestas si lo queréis hacer para páginas ptc por ejemplo van a banear tener mucho cuidado con esas cosas y si no sabe cuál es para vuestro país aquí en derrota la crisis en esta parte pone responde a encuestas en línea pinchamos y os van a llevar a un sitio en el cual por ejemplo españa me fiar te toca y estadounidense en méxico y venezuela francia alemania argentina portugal fiarse ecuador perú brasil chile italia república dominicana inglaterra costa rica y colombia hay muchísimas páginas en el cual podéis hacer de encuestas y lo podéis mirar ahí para conocer aquí en ropa donde a encuestas en línea para que lo sepáis bueno sigamos con los somos puestos gptx planes gpt planes más o menos parecido o igual por decirlo a escargarle clic entonces lleva pagando desde el 2010 y es válido para todo el mundo que podemos encontrar entre sus medios de pago paypal y paisa en un estilo de ptc igual para que tengáis en cuenta ahora el 9 hemos puesto box box es digamos una ptc y cuenta con más de ocho años online pagando y haciendo ganar dinero a sus usuarios un lugar donde comenzar un proyecto a largo plazo también es muy importante que trabajemos esta página invitamos a nuestros amigos a través de de rota crisis para que lo sepáis ahora el 10 está caspire capiche pide es una aplicación de móvil es valida para todo el mundo y vamos a conseguir tanto dinero para nuestra cuenta de paypal así como vale regalo para amazon que en latinoamérica está muy solicitado para que sepáis que esta es una aplicación nada más tenemos que descargarla en el móvil o en la tablet simplemente miraremos el número de que nos ponga en derrotada que si a través de la persona que os ha invitado lo ponéis y ya habéis ganado empezar a ganar dinero toda la resistencia aproximada aquí se va a ir cambiando cada dos por tres si una página va haciendo las cosas mal pues va bajando si otra va haciendo mejor por la subimos sergio de rota crisis para pola siempre tiene las páginas mejores pero claro algunas puede caer otras subir pero siempre intentamos tener las páginas en las que más años de lleve eso es muy importante bueno aquí a continuación os dejo una lista de páginas también os recomiendo que vayáis probando sketch mania y bin y una página de encuestas green panthero es una página de encuestas esta es una de las páginas que más de encuestas que más encuestas llega al correo my survey también es una página de encuestas botimanía es una página de jugar toluna es una página de encuestas reciclix digamos es una página que aquí no nos aconsejo que metáis dinero ni mucho menos porque la página ha decaído y no os aconsejo tanto reciclix como mercenchare por el momento no meter nada de dinero hasta que haya nuevas noticias mercenchare están haciendo actualizaciones pero reciclix han prohibido muchísimas cosas yo no los aconsejo playfootball es una página de jugar en el cual apostamos no tenemos que apostar dinero nos da la página un cierto o unos ciertos puntos digámoslo así y nosotros tenemos que ir apostando por partido y después cuando es una página también de jugar digamos para hacer tareas está está igual como es ponso 2 bueno y ya dicho esto es lo que yo quería enseñar en este vídeo las 10 mejores páginas que tenemos quien derrotar a crisis dicho esto como digo en todo si tienes alguna duda me lo ponéis debajo del vídeo cualquiera y yo os aconsejaré os ayudaré en lo que yo pueda bueno y dicho esto como digo en todos mis vídeos si no estáis suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer con nosotros los vídeos y le podréis dar ese dedito que está para arriba no cuesta nada me ha sido un foro un montón de grandes dicho esto nos vemos en próximos vídeos en cada día